Tu vida depende del buen estado de tu vehículo. La revisión técnico-mecánica no es un juego. En el Centro de Diagnóstico Automotor, ahora puedes cancelar la revisión técnico-mecánica con tu tarjeta de crédito o de ahorro. Mediante un decreto, la Administración Municipal de Tuluá decretó la prohibición en la venta y uso de pólvora durante la temporada de diciembre en todo el corazón del valle. El alcalde municipal, en uso de sus facultades mediante documento, decretó que se adopten medidas de control sobre la fabricación, almacenamiento, venta, transporte y manipulación de juegos artificiales, artículos pirotécnicos en el municipio de Tuluá. Venimos trabajando con la Administración Municipal y esa es una herramienta más para estas festividades, el control frente al porte, el expendio, la venta y la distribución de la pólvora en nuestro municipio. Ese decreto nos da herramientas para ejercer nuestra actividad, para evitar que las personas sigan utilizando la pólvora como mecanismo de celebración o de alegría y que muchas veces se vean enlutados o se vean afectados muchas veces en su integridad o en la integridad de los menores de edad que queremos también proteger. Se ha establecido entre la Alcaldía, el Secretario de Gobierno y las autoridades dar una recompensa para quien denuncie los lugares donde estén fabricando y comercializando este material. Ofrecemos hasta 5 millones de pesos por las personas que denuncien estos lugares clandestinos de expendio de pólvora acá en el municipio de Tuluá. La información debe ser denunciada directamente al comando de estación. Yo evalúo la información, se la llevo a la Alcaldía Municipal y previa procedimiento policivo, después de ese procedimiento policivo se le paga a las personas, como lo decía ahorita, hasta 5 millones de pesos por información que nos dé la ubicación de estos lugares clandestinos de venta de pólvora en el municipio de Tuluá. El decreto 200.024.0609 del 8 de noviembre decreta además las sanciones económicas para quienes sean sorprendidos incumpliendo estas disposiciones por parte de la Administración Municipal. Hay diferentes sanciones, se establece en este decreto unas sanciones o unas multas, unos valores que deben pagar las personas que se le encuentren estos elementos. Fuera de eso ya hay otras sanciones civiles, unas sanciones penales también y unos manejos que se van a hacer también a los menores de edad que sean sorprendidos con pólvora o generando algún hecho con ese tema de la pólvora con el fin de evitar su conducción a comisaría de familia, el procedimiento de familia como tal, la responsabilidad de los padres frente a este tema que es supremamente importante y también nos centran a responder los padres de familia y obviamente los pagos y las multas que establecen no solo los decretos sino también hay otras leyes como el Código Nacional de Policía y otras leyes de nuestro país. Con este documento que puede ver en la página web de la Alcaldía, se espera reducir la cifra de quemados en el municipio, así como también se seguirá trabajando con las diferentes campañas que tiene la Policía Nacional.